FUBER, empresa con 10 años de experiencia en la fabricación de mobiliario escolar, para casinos, jardines infantiles, universidades y de oficina. Contamos con un equipo altamente capacitado, con maquinaria e instalaciones adecuadas, lo que nos permite entregar productos con altos estándares de calidad. Y con certificación de Catas Chile, ofrecemos garantías contra defectos de fabricación. Contamos con transporte propio agilizando las entregas. Despachamos en todo el territorio nacional. FUBER Muebles, rapidez de entrega y calidad de nuestros productos y servicios.